Los niños se salvaron de los caimanes. La Corte Constitucional constató que ya se están adoptando medidas para evitar el peligro al que se exponía un grupo de estudiantes quienes debían cruzar a diario un río en Norte de Santander, el cual estaba infestado de estos peligrosos reptiles. El pasado 30 de mayo fueron reveladas estas aterradoras imágenes de niños que cruzan en una balsa improvisada el río Nuevo Presidente del Corregimiento San José, Campo de Lajas, en Norte de Santander, en cuyas aguas hay caimanes que ponen en peligro la vida de los niños. En los videos quedaban en evidencia cómo arriesgaban sus vidas cada vez que van al colegio, como narró quien fuera el profesor del colegio Sardinata, Dubian Rolón. ¿Cómo arriesgan su integridad física de cruzar el río Nuevo a la altura de la vereda Campo de Lajas? Vamos sabiendo que hay presencia de caimanes y con las frecuentes inundaciones. El caso llegó a la Corte Constitucional que dio una serie de indicaciones frente a la violación de derechos de estos niños y la comunidad en general, ya que además el puente colgante literalmente se quebró. Por fortuna la Corte ya recibió el primer reporte que la situación pasó de ser esta a esta, donde los niños se ven en lanchas seguras. Agradecido por la entrega de la canoa y pues este es un medio que se facilita para movilizar a los niños. Las autoridades ya cuentan con un certificado de disponibilidad presupuestal para llevar a cabo estos tres cometidos. Una historia que espera tener un final plenamente feliz con la construcción del puente para que los niños lleguen a su colegio sin exponer su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!